Muy buenas, soy Olga Verónica, embajadora de Skyward Community en República Dominicana. Bueno, yo he nacido en Rusia, soy española y vivo en Alemania, así que todo el mundo es mi mundo. Bueno, las metas que yo quería conseguir en Skyward Community es ser SkyExpert. De momento he llegado a Expert. Llevo trabajando tres años con Skyward Community y realmente he creado un gran equipo, muchos másteres, muchos líderes que van a ser también siguientes expertos en Skyward Community. Una vez conocido el parque de pruebas y certificación en Bielorrusia y personalmente Anatoly Yunitsky, he tomado la decisión de ayudar y apoyar a este fantástico proyecto. Realmente esta tecnología, la que ha sido creada por nuestro ingeniero, por nuestro genio, nuestro Anatoly Yunitsky, me atrae muchísimo. Me gusta esta idea de subir nuestro transporte a segundo nivel, así que he tomado la decisión por el producto, fantástico producto que ha sido ofrecido gracias a la experiencia y muchos años de labor de Anatoly Yunitsky. Durante toda esta trayectoria, tres años de trabajo grande con Skyward Community, claro que he tenido muchísimas historias. De las personas que han cambiado su futuro, de las personas que han encontrado un buen camino, de las personas que han podido superar su nivel. Es decir, Skyward Community le da alas. Si usted quiere triunfar, si usted quiere conseguir un equipo, si usted quiere encontrar este punto, tener un equipo suyo propio, de llegar a unas metas las que antes no han sido posibles conseguir. Aquí es el lugar adecuado. Esta es la empresa realmente la que merece su atención. Así que yo invito a formar parte de Skyward Community. Va a sentir muy orgulloso. Mi vida ha cambiado completamente porque si antes yo trabajaba en Europa, estaba trabajando con otros países. Ahora estoy trabajando con República Dominicana, un país maravilloso. Para mí estoy abriendo unos viajes y las personas nuevas. Así que mi vida se ha cambiado completamente. Gracias a este proyecto, yo ahora estoy consiguiendo unas metas más grandes de mi vida. Poder construir o poder implementar un transporte en Latinoamérica. Voy a luchar por eso y también invito a todos a formar parte de nuestra gran empresa, de nuestro gran proyecto. Y por supuesto, su vida también se cambiará. Claro que sí, porque en un futuro yo voy a tener unas ganancias extraordinarias. Realmente mis hijos, realmente mi familia va a percibir buenas ganancias en futuro. Yo no cuento para ganancias grandes de hoy para mañana porque todo hay que hacer, preparar, sembrar y recoger estos frutos. Mi futuro está en buenas manos. Mi inversión es muy poderosa y gracias a todo nuestro equipo, gracias a todo nuestro trabajo. Claro que sí, los beneficios han crecido y mucho. Mi posición, mi tranquilidad hoy en día es más grande de lo que yo realmente estaba trabajando durante muchos años. Así que confirmo y afirmo que sí, mis beneficios han crecido. Los objetivos míos son muy grandes. Quiero unir 100 mil personas en mi comunidad. Yo como embajador estoy luchando a unir mi y mi comunidad, República Dominicana, 100 mil personas y pueden ser más. Bienvenidos a todos. Así que luchamos por eso. Diariamente estamos trabajando para explicar, para ayudar a las personas a cambiar su futuro y encontrar dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra comunidad Skyboard Community, las cosas que les pueden ser favorables tanto para encontrar unas personas en común, para encontrar unos amigos, viajar a través de nuestras posibilidades y también hacer inversiones que pueden dar esta tranquilidad y disfrutar de buenos beneficios en su futuro. Muchas personas que me conocen saben que mis puntos más importantes y más fuertes es humor, buen sentido de humor y buen sentido de amor. Amo a todas las personas que me rodean, amo a todo mi equipo que trabaja conmigo y tengo buen sentido de humor porque sin humor no podemos tomar muchas cosas con tranquilidad. Así que yo os invito con amor y con humor conseguir sus éxitos. Probablemente cada uno tiene sus puntos diferentes y puede conseguir sus metas, pero mis metas son estas, con buen sentido de amor y con buen sentido de humor conseguir sus metas. Bueno, para atraer nuevos socios y para atraer nuevos clientes, lo primero que tenemos que hacer es aprender bien el producto. Si usted conoce bien el producto, lo que está ofreciendo siempre va a tener éxito. No significa que todas las personas que usted va hablando del proyecto de Skyward Community, de todo lo que estamos haciendo, van a unirse con nosotros. Pero la mayoría de las personas con quien usted va a conversar e invitar, si usted sabe cómo explicar bien el producto, siempre va a tener éxito. Así que la gran importancia es aprender todo lo que está dentro de Skyward Community. Paciencia es muy importante porque si usted puede esperar, puede llegar a transmitir su seguridad, importancia del proyecto, siempre va a tener éxito. Estoy repitiendo durante esta entrevista que buen sentido de humor, amar a las personas y tener paciencia no puede llegar a tener éxitos. Es lo que a mí ayuda en mi trabajo. Tener paciencia, siempre aceptar lo que me están diciendo los clientes nuevos, siempre entender su punto de posición y encontrar una llave individual para cada persona, paciencia. Siempre en el inicio tenemos una larga ruta, larguísima, de poder llegar a nuestro objetivo. Así que no tiene que pensar de cuánto largo es esta ruta. Lo que tiene que pensar por el objetivo que quiere usted conseguir. Entonces, empezamos a trabajar hoy. Ponemos nuestros objetivos y vamos a seguir hasta lograr estos objetivos. Así que no se preocupe con gran equipo, con nuestros entrenadores, con nuestros mentores. Usted va a llegar a sus metas. Así que le invito a ser parte de nuestro Skyward Community. Dentro de Skyward Community tenemos una plataforma de educación y enseñanza. Claro que sí, yo he grabado un curso de ventas que es una herramienta muy útil para todas las personas que quieren saber vender porque realmente todas las empresas en todo el mundo están buscando grandes vendedores. Los que pueden obtener el éxito y los que pueden ofrecer sus productos. Conozco nuestra plataforma Smart Word Community. Recomiendo a todos aprender, hacer cursos, registrarse. Y realmente he estado en varios cursos y puedo decir que tienen muchas cosas interesantes para motivar a todos ustedes a entrar y a pasar su tiempo. Y para aprender sus futuras profesiones. Probablemente usted ahora mismo no conoce que puede ser un gran mentor o un gran speaker. Pero a través de Smart Word Community usted puede abrir dentro de sí mismo otras posibilidades. Así que yo le invito a Smart Word Community, claro que sí. Smart Word Community. brew es Gracias.